¿Qué es el trastorno de conducta? Requiere el cumplimiento de varios criterios, ya no solamente el que haya una actitud de culpabilización hacia las figuras de autoridad, o de desafío, comportamiento disruptivo en clase, sino que también ya incluye problemas previos a la autoridad, por ejemplo, maltrato del animal de compañía, del perro, del gato, del pájaro, sustracción de cantidades de dinero simbólicas en realidad, que todavía el menor no llega a valorar. Le da igual un billete de 20 que un billete de 50. Así como el Código Penal sí que tiene en cuenta esas diferencias, en el domicilio lo que sí que se considera es el hecho de que haya habido una sustracción económica. Comportamientos agresivos o más violentos, que sorprenden por su sadismo. La falta de cumplimiento de horarios en el domicilio, ya sea por ausencia, por no llegar a la hora prevista, o que alcanza hasta fugas del domicilio. Irse, por ejemplo, por la noche. Sería lo más habitual. Llego a casa, hago con que me voy a dormir, pero en realidad me bajo al parque con mis amigos. Eso ya incluye una premeditación. Más bien, tengo que buscarme la vida para que mi padre no se dé en cuenta de que me he ido. Consumo de sustancias tóxicas, más allá de la nicotina, el cannabis, el alcohol, otras sustancias más complicadas. La expulsión del centro escolar por más allá de conductas disruptivas, agresivas o violentas con otros compañeros, de copiar durante los exámenes, de falsificar las notas. Ese tipo de comportamiento que ya no nos parece de un niño, sino que parece como que anticipa un futuro adulto con un trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno ya conlleva otro tipo, también es más desafiante para el profesional sanitario, porque implica algo difícil, que es llegar a un pacto con el paciente. El menor, el adolescente, está acostumbrado a saltarse las normas que le han puesto ya sus padres en casa o sus profesores en el colegio, en el instituto. Por lo tanto, ve al profesional sanitario como otro apoyador.